Es importante hablar también de las afectaciones en las vías que continúan ante las lluvias. Así es Karen, usted lo ha dicho precisamente, pues hay que decir a nuestros televidentes en el sur del departamento que en este preciso momento la vía entre los municipios de Mogote, San Joaquín y Onzaga, específicamente en el punto de la veleda Santa Clara, se encuentra con cierre total. Esto debido a un deslizamiento de tierra sobre la carretera generado por las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en esta región. Funcionarios de envías ya se encuentran en el lugar y con el apoyo de las administraciones municipales, además de la Policía Nacional, ya se encuentran coordinando los diferentes trabajos para poder restablecer la movilidad en este tramo vial. Por el momento no se tienen vías alternas, por lo cual se hace el llamado a la comunidad a guardar la calma y esperar que las autoridades competentes den paso y así evitar una posible traje. ¡Gracias por ver el video!